personas que cogieron un mal día para robar vea tenemos aquí veamos como intenta robar pobre hombre man aquí se le quitó la platica que tenía el mal producido el día vamos a ver que le pasa esta loca hombre y quiere seguir robando de más pobre man hombre de mala que está la policía atrás nada de este man ahora me vengo a fijar ay hombre de mala que está la policía atrás hombre Gracias.